Estás disfrutando Caripeo Extremo Manolo Delgado, saludos a todo el equipo de Caripeo Extremo Muchísimas gracias Guillermo Perales Un saludo carnal Manolo, espero todo bien También saludos Leo Vázquez, saludos desde Chicago Para toda mi gente de Oaxaca, muchas gracias Así los saludos Titán en esta noche Muchas gracias a toda la gente que se está reportando a través de las redes sociales A toda la gente de los estados más jaripeyeros de toda la República Mexicana Muchísimas gracias, a la gente de Morelos, a la gente de allá de Cuernavaca A la gente de Guerrero, a la gente de allá de lo que es esta parte de Guanajuato también Estados muy jaripeyeros, la verdad nos da mucho gusto de que el jaripeo esté prácticamente conservándose No es que se esté rescatando porque el jaripeo no se ha perdido El jaripeo se sigue conservando y que mejor que hay ganaderos, hay jinetes que están haciendo cosas importantes Para mejorar el jaripeo porque de esto se trata también Nosotros reconocemos la labor de muchos jinetes, muchos ganaderos Que están haciendo cosas importantes para mejorar lo que es el jaripeo Así que por allá le agradecemos infinitamente a toda la gente que se está reportando a través de las redes sociales Oye Titán, el siguiente video, ¿qué te puedo decir? Con la boca abierta, con este súper, súper, súper jinetazo que tenemos en este siguiente video Y bueno, él también estuvo presente ¿Conoce los dos estilos Titán? Así es, efectivamente ¿Cuáles son esos dos estilos? Los dos estilos del jaripeo Este jinete que le vamos a mencionar es uno de los jinetes que también, como le llamamos Miran un jinete completo porque maneja los dos estilos que en el jaripeo se conocen El estilo colima y el estilo ranchero como lo conocemos Así que hay muchos jinetes en lo que es la historia del jaripeo mexicano Que con su humildad, su sencillez y toda esta parte han logrado conquistar el corazón del público La verdad, dice un dicho, una cosa de que seas bueno, otra cosa de que seas famoso Este jinete, la verdad, dejó a toda la gente impactada, la verdad, con este muchachón Me refiero al sinaloense de Iratio De esa tierra donde naciera también, que en paz descanse, nuestro gran hermano Cherokee de Iratio Este muchacho, la verdad, mucha gente, buenos conocedores de jaripeo Y este muchacho con su humildad ha conquistado corazón Así es, bueno, ya también recomendable que vean completo este video, que lo sigan en YouTube Porque realmente el reconocimiento a la gente que le hace a este jinete es impresionante Y cómo no, si demuestra toda la habilidad que él tiene, pues para poder controlar al toro Y por supuesto la humildad, la humildad, no podemos dejar al lado la humildad que tiene este jinete Y bueno, los aplausos se los merece Bastante, bastantes aplausos, bastantes reconocimientos Y el reconocimiento también, porque queremos decirle de que no deje de seguir a este muchacho Porque ojalá a los amigos de producción Hay un video muy reciente también de Jaripeo Extremo Le mando un saludo a mi gran amigo, director general, don Jesús Ramírez Que también estuvo presente en este jaripeo En esta tierra de Santa Catarina, Tancítaro, Michoacán Donde montara este muchacho dos toros, dos toros de Rancho La Misión Pero esto vamos a dejarlo pendiente para que usted en el próximo programa vea nada más ¿Cómo le respondió la gente a este jinetazo? Nos vamos a dejar picados Nos vamos a dejar picados para que nos acompañen el lunes a las nueve de la noche Y bueno, más adelante también él hace una pequeña dinámica con unos niños muy divertidas Sí, claro Para que lo vean en YouTube completo el video Vámonos con este video El mejor jinete de Michoacán a grapa Rancho Camila de Sergio González En Opopeo, Michoacán ¡Fuerte, fuerte, fuerte calcio de Tocóma! ¡Califas de San Juan! ¡Zinapuento parque daña! ¡Vuelve ese Sinalonce! ¡Sinalueses señoras y señores! ¡Viene completante Trapa en esta tarde! ¡Este canto de ahí viene Sinaluense! ¡El Golden! Dos años a cabalgar en la arena de la vida Esta vida que tú quieres que vivamos Y cuando llegue el último inevitable gran jaripeo Y nos llames allá donde las praderas son ricas en pasto Y el agua es como el cristal Nos digas que nuestro boleto de entrada está pagado ¡Así sea! ¡Venga la diana muchachos de la banda! ¡Y vámonos con la primera! ¡Vos vemos en la tarde! ¡El onda se ha de 10 en el final! ¡Fuerta! ¡Ahí está la salida! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está el viejo! ¡Como la dura guerra se va! ¡Se va a ir de 10! ¡Aquí está la salida! 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 Hace tanto bien la escuela, el Francisco de Déjaro, y él está por delante, que mata. ¡Venga, Camilo, mata! ¡Ay, ay, 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 apriétalo viejo! ¡Miremos! ¡Túbalo, pura vuelta! ¡Se va a ir! 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 ¡ ¡Hombre viejo, ahora sí te la gastaste en esta taza! Pasa de ahí al centro del ruedo también, checo, pasa del centro del ruedo viejo. Mira, y ahí creo que va a haber guillete, ¿cuatrocientos? ¡Cuatrocientos pesotes! ¡Ay, Sinaloa! ¡Échame un aplauso, mi público! ¡Échame un aplauso a dos cantos del Caribeo! ¡Fuerto! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está el solve! ¡ ¡Vamos! Pues, ¿qué tal, Titán? No, imagínate, sí, la verdad, conquistó corazones y este muchacho siempre, en un evento de Jaripeo le ganaron las lágrimas porque, la verdad, era hermano también de profesión de este jinete que en paz descanse de Choloquia y Lazio y, la verdad, la gente reconoce el trabajo de estos buenos hombres, así que ahí está el reconocimiento para este muchacho. No se pueden quejar, cerramos con broche de oro. Y, bueno, también el sinaluense es seguidor de Jaripeo Extremo. Nos manda saludos por ahí y, bueno, se hace conocedor de todo el programa y nos sigue y nos manda saludos. Así que también un saludo allá para el sinaluense. También seguimos mandando saludos en esta noche. Está presente Leo Vázquez, saludos desde Chicago para toda mi gente de Oaxaca. Ramón López, saludos para Santo Domingo. Nusha, desde Ohio. Freddy Jiménez, saludos para toda la afición jaripellera de Oaxaca desde la ciudad de Puebla. ¡Qué bonita es Puebla! Margarita Ramírez, hola, saludos, hola guapa, saludos, muy buenas noches. Guillermo Perales, un saludito Titán y a la conductora que está a tu lado. ¡Saludos! Y, claro, a mi compa Eric, el Siete Copas. Claro que sí, ya presente en unos días más por aquí. Cristian López, saluditos Jaripeo Extremo desde Illinois. Un saludo a toda la gente de Puebla. Nancy Aguayo, saludos a Jaripeo Extremo. ¿Quién dijo miedo? ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Nadie, nadie! ¿Quién dijo miedo? No, así es, ni a la tormenta, nada, 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 nada. Beatriz, ahorita nos va a saber los mandados. Efectivamente, tenemos saludos también, tenemos otros saluditos ahí en las redes sociales. Saludos para el Comité de Profestejos del Barrio San Antonio, Tlalizay de Cabrera, de parte de Emilio Martínez El Chino. Saludos para la señora Gloria, Juan Carlos, Elena y Gerardo. Luis, los vemos en San Jacinto a Milpas. Gracias, muchachos. También aquí todavía nos llegan saluditos, Manuel Hernández, saludos. Nos vemos el lunes, claro que sí, nos vemos el lunes. Tenemos más videos extremos, así que no se los pierdan a partir de las 9 de la noche por el 071 de Easy de MVM Televisión. Así es, señoras y señores, así que por allá los invitamos para que usted le siga la huella a Jaripeo Extremo. Si usted no se ha suscrito por allá, ya somos más de 200 mil que ya estamos por ahí suscritos a través de la página de Jaripeo Extremo. Así que tú, ¿qué esperas? ¿Te gusta el Jaripeo? ¿Quieres ver lo más relevante, lo que a Jaripeo se refiere, en lo largo y ancho de la República Americana y allá del otro lado del charco, en la Unión Americana? Pues conéctate con Jaripeo Extremo, suscríbete ahí y ten toda la información. Todos los eventos de Jaripeo, pues ahí están en Jaripeo Extremo. Titán, además todavía seguimos calentando motores, les dijimos que en esta nueva temporada de Jaripeo había bastantes sorpresas para todos ustedes, así que los invitamos a que no se despeguen, que sigan con nosotros, porque sí, señores, vamos a tener música en vivo y ustedes van a poder venir a acompañarnos aquí, mira. No, bailando, banda norteño, lo que sea, así que por allá los invitamos, señores y señores, vamos despacio porque vamos lejos, ¿sales? Así que por allá los invitamos, este próximo domingo, señoras y señores, nos vemos allá en Tamazulapan, Mije, la tierra de mi compadre Erick Rojas, del Siete Copitas, ahí estarán en Rancho Los Fluminantes de Dayo García, enfrentando a los jinetes Pegasos de Oaxaca. Así que el próximo domingo tenemos una cita y de esto estaremos comentando el próximo lunes a partir de las nueve de la noche. Así que ya nos vamos, Miriam. Nos vamos, nos vamos despidiendo, como siempre, un gusto estar con ustedes, los esperamos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana, que el agua no nos asuste, queríamos agua, allá hay agua. Vamos a saber cómo utilizarla. A nombre de nuestro compadre Erick Rojas, del Siete Copitas, a nombre del Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro, a nombre de todo el equipo de producción, a los amigos de las cámaras, a los amigos que nos apoyan con los saludos, muchas gracias a todos ustedes que se reportaron. Recuerden, próximo lunes a las nueve de la noche tenemos una cita aquí, en el canal 071 de MBM Televisión Oaxaca, en un programa más de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro, ¿Quién Dijo Miedo? Adiós. Sal, ensúciate, arriesgate, Ford Ranger 2017 presentó Nacidos Ford, Nacidos Fuertes.